Música Estamos de regreso después del breve descanso de esta semana que no tuvimos carreras, pero bienvenido otra vez para las carreras de Los Salamitos, el hipódromo de Los Salamitos, aquí. Orlando, bienvenido de regreso. ¿Te fuiste del hipódromo o te quedaste ahí toda esta semana? Porque en veces no sé si hay un universo o tienes otra casa. No, no, no. Fui hasta la playa, José. Mira tú. A recoger un poquito de sol. Ok. Disfrutamos el fin de semana, vimos el juego del Super Bowl. No, pasé muy bonito y aquí ya estamos listos, José. Yo sé que tú extrañas el hipódromo muchísimo, especialmente después de una semana de descanso. Así que mira, allá atrás de mí. Mira, un poquito de la del lago, un poquito ahí de la de la pista. Estamos listos para este fin de semana, José. Ya casi me quiero subir al tractor para ayudar ahí a arreglar el la pista para que esté lista para este fin de semana. Sí, va a estar en buenas condiciones. Rick Hughes y su grupo de de ese departamento han estado trabajando de mañana a noche poniendo la pista en tip top shape. Condición perfecta para este fin de semana, José. Diez carreras este sábado empezando a las seis de la noche. Tenemos varias carreras a mil yardas y una buena selección de carreras de caballos. Cuarto de Mía, tremendos ejemplares. She Goes Up, la ganadora del Governors Cup Futurity del año pasado. Regresa a las carreras aquí en Los Alamitos. Y claro, el Winter Derby el sábado. Ese es el derby de invierno. Y en el domingo tenemos el campeonato de invierno con una con una gran a un gran evento, ¿verdad? Porque va a estar ahí a Political Fence. Flashback, terminaron primero y segundo lugar en el campeón de campeones y un buen grupo alrededor de ellos. You Can Run, Circle City, también corrieron el campeón de campeones. Va a ser una carrera calientísima este domingo, José. Estamos listos para la revancha, la revancha. Esos dos caballos ya tienen un breve de historia, así que estaremos listos para campeonato el domingo y el derby del invierno el sábado. Antes de ver las carreras hablando, ¿cómo te fue con el Super Bowl, con el Super Tazón? ¿Quién? Se me olvidó. ¿A quién le ibas? ¿Le ibas a los Bengals o le ibas a los Rams? A los Bengals. A los Bengals. ¿No te acuerdas? Que sí. Oh, sí, sí, sí. Ajá. Mi contrincante se fue con los Rams. Sí. Me quedé con los Bengals. Cambiamos un poquito la línea de los puntos y gané. 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 Ganamos. Celebrationes para ti, Orlando. Sí. Yo tuve un amigo que andaba en Las Vegas. Le dije, ¿sabes qué? Apuéstame a los Rams. Pero no pude ganar porque estaban menos cuatro, Orlando. Menos cuatro y solamente no pudieron cubrir. Así es que los apostadores de los Bengals pudieron ganar el Super Tazón. Ya tengo un poquito de dinerito para apostar las carreras de este fin de semana. Vamos. Sí. Vamos a ver las carreras de este fin de semana. ¿Y por qué no empezamos con la carrera número seis? Porque esta carrera es de third wretch de pura sangre. Pero creo que hay buenos caballos con muy buenas carreras llegando aquí en esta carrera número seis. ¿Qué te pareció la victoria de Swampin and Easy? En su más reciente victoria donde ganó a dos por uno. Ahora parece que va a ser el favorito en las apuestas. Este caballo está calientísimo. Cuatro victorias en sus últimas seis carreras. Jesús Uranga, el entrenador líder del año pasado con Ricardo Ramírez montando. Swampin and Easy 8x5. Va a tener un buen precio para este caballo. ¿Te gustan los favoritos? Este es el caballo para apostar. Nosotros vamos siempre buscando un poquito de precio. Me voy con el número cinco, Two Bills. Un caballo que ya ganó por primera vez su carrera de este año aquí en Los Salamitos. El año pasado ganó cuatro veces aquí. Terminó en tercero o mejor lugar en diez de las veinte carreras que corrió la temporada pasada. Voy a tratar de hacer un poquito más de dinero aquí con Francisco Orduña Rojas, Jesús Uranga. La misma combinación que ganó muchas carreras el año pasado. Jesús Uranga, que también es el entrenador del número uno, Swampin and Easy. Me voy con el precio un poquito más largo, el cuatro por uno. Sí, también me gusta el cinco, pero si quieres un long shot, creo que hay que darle otro vistazo a Silverwind. Este fue finalista en las finales de 50 mil, Orlando. Corrió, creo que bastante bien al solo perder segundo lugar hace dos carreras en enero dos por un cuello solamente. Park Leader estaba muy, muy difícil. Y en su más reciente carrera de Silverwind, realmente no quebró bien. Chocó, perdió posición y nunca se miró que estaba listo para correr contra ese grupo. Ocho por uno, creo que es un precio interesante para un caballo que fue finalista en esa gran carrera. Sí, especialmente con los problemas que tuvo empezando esa carrera. Puede ser un mejor evento este sábado si puede correr limpio. Bueno, la carrera número siete comienza la última Pick 4 de este sábado para la noche, Orlando. Y aquí tenemos a la ganadora del Governor's Cup Futurity del 2021, la Copa de Gobernadores Futurity. Su mamá, Upward, ganó esta final, esta Futurity. Y ahora la hija la ganó y la ganó fácilmente a 28 por uno de la puerta número uno, Orlando. 28 por uno y la ganó, como tú dices, súper fácil. Viene el grupo de caballos que ella le ganó. Watch Out terminó en segundo lugar contra ella y después terminó calificando al dos millón. Favorite Honey también calificó al dos millón. Ganó la Futurity de los creadores de PCQHRA. Lo terminaron nombrando co-campeón de caballos dos añeros ya cortados. Una gran temporada que tuvo Favorite Honey. Y She Goes Up les ganó a los dos facilito, facilítimamente en esa última carrera. La única cosa es que no me encantó mucho su trabajo el 29 de enero. Terminó corriendo 18.3. No es un tiempo muy rápido. Pero una vez más, tenemos que acordarnos que no ha corrido desde a finales de julio. Y esta yeguita también va a correr, está nombrada para correr en el Los Salamitos Oaks. Esa carrera es para caballos hembras, rezañeras. Y usualmente la bolsa para esa carrera es de 400 a casi 50, 500 mil dólares. Así que mucho dinero para correr, para She Goes Up. Esta carrera la va a empezar a darle un poquito de grasita para estar preparada altamente para esa carrera. Sí, viene después de un largo descanso. Y como tú mencionaste, yo quería ver un poquito más de energía en ese ejercicio de 18.30. Pero la clase ahí está, estará en una difícil carrera con Doc Fastlane que viene de competir en eliminatorias. Finalista en el Elbrook Midland, en el Kindergarten. ¿Y qué te parece también los caballos de afuera? Aquí tenemos a Flash de Corona y Insider Information. Me gusta Insider. Ese fue el que a mí me gusta más, el número 6. Insider Jesús Ríos Ayala montando este caballo. Me van a pagar bastante, muchísimo bien. Me voy con este gran long shot en una sorpresa, la sorpresa de la noche. Aquí con el 6 Insider. Los tiempos de este caballo han estado más o menos bien. Gané la última 15.68, tres carreras atrás, 17.04, 330 yardas. No está tan malo ese tiempo. Y ganó, terminó empatando por la victoria después de tener bastante problema. Me gusta ese precio, 15 por 1. Voy a tratar ahí de jugar con el número 6, Insider. Un gran precio. Lo que gané en el Super Bowl, aquí lo voy a poner aquí. Lo quieres multiplicarlo inmediatamente ahí con Insider. O perderlo todo en un solo. Tú quieres pagar la renta. Tú quieres pagar la renta con Insider 15 por 1. Vamos a la carrera número 8. Esta es mi sencillo de la noche, Orlando. I get it. Me gusta que se mueve del riel hacia la puerta número 7. Baja de clase. Nunca ha sido favorita y nunca ha corrido a este nivel. Me gusta que Diego Herrera está de regreso. Con que arranque bien, con que arranque limpio. Creo que debería de ser difícil en esta carrera. Cuando platiqué con Matthew Fails el año pasado, él estaba diciendo que este caballito estaba al borde de empezar a hacer muchas cosas muy buenas. Pero ha sido simplemente inconsistente. Una carrera quiebra bastante bien. Después, la próxima carrera no quiebra mucho. A veces termina bastante bien. O casi siempre no termina muy bien. Así que un poquito inconsistente. I get it. Pero sí, si lo miras en el papel, parece que I get it es el caballo que va a ganar esta carrera. Tiene un buen jinete en Diego Herrera. A mí me gusta el número 4, First Eyes of Dynasty. El equipo de Rodrigo Aceves y Adán Farías. A un buen precio, 6x1. Otro bastante precio. Nunca no he enseñado muchísimo que te pone muy excitado por ella. Pero el tiempo no ha sido mal. Ojalá, 15.99, 16 en las últimas dos. Y con un buen precio, 6x1. Ah, otra vez más. Vamos a tratar a ver si nos da la suerte este sábado. Ya quieres pagar el pago del carro también. Así que tú sigues aquí. Tú quieres sacar para todo. O como filé miñón. O ni puedo comprar Taco Bell. Algo así, algo así. Uno u otro. Nada en medio. Uno u otro. Aquí vamos. ¿Por qué no miramos de una vez la carrera número 9? Que es un allowance, cuarto de milla, 330 yardas. Stuck in Probeck debería de ganar esta carrera, Orlando. Basado solamente en la contraquina corrida. Pero la puerta número 1 no me convence. No sé por qué. Pero esta puerta, para este estilo de caballo, me pone un poco nervioso. Eso, como siempre hablamos, que un caballo como este, que después termina fuera, te encanta, ¿verdad? Sí. Oh, con este me voy. Pero cuando está adentro, no me gustaría, me gustaría que estuviera afuera, ¿verdad? Sí. Pero este caballo es muy consistente. Yo creo que va a terminar en los primeros tres lugares. Sí. Porque siempre, simplemente es un buen talento. Pero yo estoy contigo. Me voy con el 6. I believe in Rose. Va a estar en el poste de afuera. Tiene un jinete Armando Cervantes, que es uno de los mejores nietos para mí. Aquí quedaremos en Los Alamitos. Muchacho joven. Gana carreras grandes. Muy buenas manos. Los caballos responden para él. Usualmente, él deja correr los caballos ya cuando tienen adelante. Los deja que corran libre. No hace mucho ruido encima de ellos. Y está montando ahí por EG High Desert Farms. Si él puede juntarse ahí consistentemente con EG High Desert Farms, seguir montándole a Monty a Rosa, va a ganar muchas carreras Armando. Sí, ha tenido una buena campaña para empezar esta temporada. Así es que tiene un buen contrincante. I believe in Rose en la puerta número 6. Vamos a un corte comercial y regresemos aquí para platicar sobre el Los Alamitos Winter Derby, el derby del invierno aquí en Los Alamitos. Apolitical Pence, el ganador del campeón de campeones. Flashback, el ganador del Super Derby de Los Alamitos. La primera vez que se encontraron, terminaron en primero y segundo lugar en el campeón de campeones. Ahora es la segunda parte de esta nueva rivalidad. Estas dos estrellas se enfrentarán en la final del campeonato de invierno, Brad McKenzie de Los Alamitos, este domingo por la noche. Apolitical Pence, Flashback, este domingo. Es lo mejor de las carreras de caballos cuarto de milla y siempre en el hipódromo de Los Alamitos. Así es, la revancha, el domingo. Apolitical Pence, Flashback. Orlando, sin saber las puertas ahorita, ¿crees quién te gusta sin saber puertas? ¿O te afectaría tu selección sabiendo puertas? Sí, me afectaría mucho la selección. Estamos hablando de Flashback, ¿verdad? Sí. Si él está quebrando por afuera, me gusta más si está quebrando por adentro. Y Apolitical Pence, si él quiera del 6 sobre el 7, nadie le gana del 6 sobre el 7 en estas carreras grandes. Sí, casi es automático, sí. Así es que esperamos. Esa será la pregunta. Sí, la gran pregunta. Las puertas para ese campeonato del invierno. Bueno, vamos a platicar del grado 1, Los Alamitos Winter Derby, el derby del invierno. Tenemos un buen, buen grupo de finalistas. Hay varios caballos con muy buena forma, varios caballos que se van a ir impresionantes en las eliminatorias, Orlando. Pero empecemos con Corona Joe. Caballo tiene 7 carreras, 3 victorias, 4 segundos, Orlando. Nunca ha terminado en tercer lugar y por lo más que ha perdido, ha salido un cuello. Ese es un caballo muy, muy, muy consistente. Y lo que me gusta del poste es que yo pienso que este Corona Joe tiene la disposición, porque es potro. Y él no se mete en muchos problemas en las puertas. Que es un tipo de caballo que puede meterse en el poste número 1, tener paciencia, relajarse. No le va a molestar el poste número 1 para mí a Corona Joe. Creo que va a quebrar bastante bien, como siempre lo hace. Es un contendiente muy interesante para mí, el número 1, Corona Joe. 5 por 1 era favorito, era el gran favorito en esa eliminatoria donde Amadeus Zambi ganó. Empty Promise, el otro caballo de la cuadra de Valentín Zamudio. Mira todos los unos en el programa Orlando. Le gusta quebrar muy, muy rápido. Tiene mucha velocidad de arrancar. Y se reúne con Diego Herrera, quien fueron ganadores del Indy Zone el pasado diciembre 12. Esa fue la primera carrera stakes que ganó Diego Herrera para Javier Álvarez Jr., el dueño. Valentín Zamudio, que también es el entrenador de Corona Joe. Tuvimos la oportunidad de platicar con Diego Herrera el jueves por la mañana. Vamos a esta entrevista, José. Y estamos aquí con el jinete Diego Herrera, nombrado como el jinete joven del año. Pero él también empatando con Henry Reynoso López, un gran honor. Y este fin de semana, una carrera grado 1. Usted monta a Empty Promise, un caballo que usted montó también en el Evening Slow para ganar su primera carrera stakes de caballos cuarto de milla. Ya tiene experiencia con esta yeguita. ¿Cómo la ve? Sí, me gusta la yeguita mucho. Nos encontramos muy bien. Ella y yo ganamos el stake y corrió muy bien ese día. Y corrió mucho más mejor en sus trials para el derby. Yo creo que la yeguita si tira una carrera igual o mejor que ese día va a estar muy duro para alcanzarla. Yo creo que si todo se nos apagorece, yo creo que vamos a estar muy duros en esa carrera. Sí, ella ha probado que en nivel grado 1, ella no tiene problemas. Corrió muy bien en las carreras calificatorias para el 2 millón. Ganó esa carrera con usted en la noche del 2 millones también, una carrera stakes. Y viene y regresa y califica aquí. Así que sabemos que es una muy, muy buena yeguita. Sí, la yeguita tiene mucho corazón para correr. Es muy, muy honesta. Siempre la da su todo en cada carrera. Y como dije, la yeguita, ella hace su trabajo y sabe lo que está haciendo. Y le encanta. La más terreno, mejor la ella. Yo creo que esta carrera la va a estar perfecta para ella. Yo la monté en 350 y sentí que la yeguita tenía mucho más. Entonces 400 yeguita, yo creo que hoy en día nos vamos a encontrar muy bien. ¿Y qué sábado tan ocupado va a tener? Ocho montas en Santa Anita, ocho montas aquí en Los Alamitos. Como siempre, usted siempre va, 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 va. Sí, sí, gracias a Dios y a los entrenadores y a mis agentes que les echan muchas ganas y me están dando las oportunidades. Vamos a estar bien ocupados desde el sábado y en este fin de semana. Bueno, tuvimos una semana para recuperar y para descansar. Entonces vamos a regresar con más fuerte y con mucho más ánimo esta semana. A ver cómo nos va, ojalá nos toca suerte. Ah, lo que es ser, estar joven. Sí, sí, sí. No, hay que aprovechar ahorita que podamos. Cuando no, vamos a estar jodidos. Muchas gracias, Diego. Gracias. Bueno, ahí estaba Diego Herrera. Ya lo tuvimos aquí en este show hace un par de semanas. Ahí estaba listo para su monta aquí con Empty Promise. Sí, y sería una tremenda victoria para Diego. Es su primer derby con un caballo a 15 por 1, Empty Promise. Y mira el papel, cómo se mira en su papel. 1, 1, 1, 1, 1, 1. Tiene bastante velocidad Empty Promise. El poste número 2 no es el que tiene el más alto porcentaje por ganadores. En realidad creo que tiene el más bajo para ganadores, pero con la velocidad que tiene Empty Promise, le da la oportunidad de hacer un buen papel en esta carrera. El caballo número 3, Coop Zanissi, Orlando. Yo le traté de ganar a este favorito en esa noche. Le dije, ¿sabes qué? No lo voy a incluir. Sácala de mis tickets, Orlando. Dije, caballo tiene el hábito de moverse hacia adentro. Difícil de montar. Bueno, pues me tengo que quitar mi gorra y darle saludos a Armando Cervantes porque lo montó perfectamente. Arrancó bien e inmediatamente lo corrigió. Lo estiró para la derecha para quitarlo de que nunca se metiera hacia adentro. Y tan rápido arrancó que nadie tuvo cerca de él. Gran, gran victoria esa noche. Y lo interesante es que probablemente Scoop Dynasty y Empty Promise son los más rápidos de las puertas. Va a ser muy interesante a ver cómo pelean el comienzo. Vamos a ver si Scoop Dynasty se quiere meter un poquito para adentro. Si eso le estorbaría a Empty Promise. Esa parte de la carrera. La carrera entre la carrera va a estar interesante entre el número 2, Empty Promise, y el número 3, Scoop Dynasty. Bueno, mi selección de esa noche era Amadeus Envy, Orlando. Pude ganar casi a 7 por 1. Él se pagó por todos mis tacos que me comí esta fina semana, estas vacaciones. Amadeus Envy, platicamos del papá, Power Jam, pura sangre. Y platicamos de la mamá, Queen of Appeals, una muy buena corredora. Y platicamos de que parecía que ya estaba mejorando en las puertas. Y si mejoró en las puertas, sabemos que la distancia no sería ningún problema. Así es que lo puso, corrió muy bien. Y se miró que el caballo está mejorando. Y esa es la clave, ¿verdad? Si él puede quebrar y estar tal vez un cuello detrás de los caballos de adentro, va a ser poderosísimo en el final. Amadeus Envy, claro, con la sangre del pura sangre, Power Jam, su papá, Cruz Méndez, José Flores. Uno de tres caballos que tiene José Flores en esta carrera. También tiene Eye on the Sky y a Famous Ribbon. Una buena trío de corredores para José Flores. Para mí, José Flores tiene tres aces en esta carrera. Porque, Orlando, en mis elecciones para el programa Nightlines, José Flores, José Flores, José Flores. Así es que yo pienso que la cuadra va a tener una muy buena noche este fin de semana. Y mira, si ganas esa carrera, José, le llevas a Miss Pony bastantes flores, ¿eh? Sí, sí. Mira, yo no sé qué hiciste en el día de Valentín, pero tienes que traerle más flores si ganas esta carrera, ¿eh? Me quieres meter en problemas, Orlando, que lo bueno es que ahorita no está mirando. No está escuchando. No, ahorita está muy ocupada, está muy ocupada. Gracias, gracias por eso. Pero, Amadeus en mí, ¿teniste la oportunidad de platicar con José Flores, Orlando? Sí, platicamos sobre sus tres caballos, Amadeus en mí, Eye on the Sky y también a Famous Ribbon. Aquí está José Flores. Es un caballo que ha mejorado mucho de dos años a tres y pienso que va a ir madurando más y más cada día y se va a ir poniendo mejor y mejor para ser el mejor caballo ya entre más edad agarre, ya que madure más y se ponga más serio en sus cosas. Y José, a Famous Ribbon, un caballo que también ganó aquí en las carreras calificatorias, se le había corrido en Louisiana, en Texas y ahora ganador aquí en California. Sí, es un caballo que se ve que tiene mucho talento, un caballo que me mandó a Don Adrián y la verdad se ha mirado muy bien el caballo. La primera carrera yo pensé que iba a necesitar chance una carrera sobre el traque. Cuando lo trabajé no pensé que había trabajado tan bien como yo quería, pero probó que no, que es un caballo que tiene calidad y clase y el día del show de veras le enseñó su talento. Y completando su trifecta en esta carrera tiene a Eye on the Sky, califiquen una grado uno por segunda vez. El talento ahí está, ¿verdad? Sí, no, no, no. Eye on the Sky siempre ha sido un caballo con gran talento. No, eso ni dudarse un poquito, pero no ha arrancado muy bien en las últimas carreras. Ojalá esta vez salga mejor, le tocó muy buena puerta, así que esperemos que salga todo mejor y puede ser que haga muy buen papel también. Y el domingo en la carrera de campeonato tienes también un caballo, Just Asher Hero, nos ha sorprendido con buenas carreras, tal vez una vez más. Sí, Acor, es un caballo que puede ser que la puede pegar o no la puede pegar porque no siempre arranca muy bien, entonces vamos a hacer un cambio de equipo en él poquito, vamos a tratar de ponerle, amarrarlo, a ver qué tal arranca, a ver si arranca un poquito mejorado. Y si arranca un poquito mejorado puede que no salga tan atrás, sino que haga mejor papel para que salga más al arrancón, más cerca de los otros caballones, porque van unos caballos muy grandes como Flashback y Apletico Pence que hay que tener el respeto porque son grandes caballos los dos. Bueno, pues, ¿qué te parece esa movida interesante, Orlando? Parece que Cruz Méndez tenía la opción de escoger y se quedó con Amadeus en B. Sí, bastante interesante esa movida de Cruz Méndez. Simplemente, probablemente es que Iron the Sky tal vez un poquito va inconsistente. Este caballo, dos victorias consecutivas para Cruz Méndez con Amadeus en B. Mejor tiempo, la patada fuerte al final de Amadeus en B. Y Pablo Octavio, Fede Macedo, también es el dueño de la buena yegua que está montando Méndez. Así que probablemente varias diferentes razones para Cruz Méndez quedarse con esta monta. Bueno, I just beat a friend, Orlando. ¿Qué te parece este caballo? Un poquito calladito, ¿verdad? Corrió bien, estamos en las finales, terminamos el segundo lugar en el 2-Million Future in Orlando. No, este caballo a 12 por 1 con Rodrigo. Puede ser interesante. No lo respetan, no lo respetan. Just being a friend, 12 por 1. Y este caballo quedó en segundo lugar en el 2-Million. Solo le ganó Bomb Cyclone. Fue el único caballo que cruzó la línea final en frente de Just being a friend. Estás hablando de Rodrigo Aceves, Elena Andrade. Ella gana bastantes carreras de alto nivel cuando llega a las carreras de alto nivel. Le va muy bien estas carreras. Aquí con Just being a friend. Platicamos con Elena Andrade sobre este buen caballo, Just being a friend. Estamos este fin de semana con Elena Andrade. Elena, Just being a friend, segundo lugar en el 2-Million. Ahora, después de una buena carrera en las carreras calificatorias, ya estás esperando otra muy buena carrera en el derby de este invierno, ¿verdad? Sí, sí, estamos esperando. ¿Cómo está entrenando el caballo? ¿Tienes tres semanas para prepararlo? ¿Cómo lo ves el caballito? ¿Se ve que está muy, muy energético? Sí, sí, anda muy bien. Anda entrenando mejor que nunca. Las tres semanas para él es mucho para esperar. Esa es el único batalla con él. Es mantenerlo calmado. Mantenerlo activo. Entonces, ¿qué haces tú en esas tres semanas para mantenerlo en una buena forma? Pues a este le encanta entrenar. A veces tengo que sacarlo un poco más seguido para que no ande nomás así en su establo. Sí. Pero anda entrenando muy, muy, muy bien. Muy fuerte. Bueno, esperemos que esa energía la enseñe en las puertas y la enseña como una gran carrera. Ya lo ha hecho en el pasado. Gracias. Bueno, pues todavía parece que no hemos visto lo mejor de Just Being a Friend, Orlando. Interesante, interesante ahí al 12 por 1. Fortunate Corona para Jesús Aitrío Sayala. Este caballo me debía dinero, ¿te acuerdas? Y por fin lo agarré de regreso en las eliminatorias para el Golden State Million for Trinity. También es inconsistente al arrancar, Orlando. Pero ha enseñado la habilidad de cerrar muy fuerte también. Sí, este caballo entrando al Golden State Million que calificó, se miraba que iba a ser uno de los competidores más interesantes en esa final. Nunca pudo hacer nada en esa carrera desde el comienzo. Estuvo detrás, terminó en séptimo lugar. Y hemos estado esperando que siga el siguiente paso, la siguiente victoria. No ha pasado, pero Jesús Ríos Sayala ahora por su tercera vez va a montar este caballo. Ayala, probablemente el mejor jinete aquí en Los Alamitos. Súper, súper consistente en carreras grandes. Tiene una gran oportunidad aquí montando este potro. Corona Cartel de una gran Yegua Matavari. Te van a dar 15 por 1 por Fortunate Corona. Fortunate Corona. Imagínate, Fortunate Corona y Just Being a Friend. Si esa exacta pasa, los premios que vas a ganar con ese tipo de exacta. Fortunate Corona tiene chance, tiene chance, pero sí, tiene que enseñar la consistencia que le ha faltado ya desde casi unos cinco meses. No hemos visto la gran consistencia de Fortunate Corona. Y solamente mirando esos dos caballos que mencionamos, Just Being a Friend y Fortunate Corona, y los dos estando a 12 por 1 o 15 por 1, te indica qué tipo de calidad está esta carrera. Porque esos caballos estando a ese precio, indica qué tan fuerte está aquí esta competencia. Daytona 1000. ¿Te acuerdas que fue el cuidador de Daytona 1000? Miró el show y te dijo, hey, tú no lo escogiste. ¿Te acuerdas? Exacto, exacto, sí. Así que mira, Daytona 1000 tiene buen chance, eh, José. Tiene buen chance. Ya para que me oiga mi amigo. ¿Quién lo dijera? Cuando enseñamos el ejercicio allá, fue en octubre. Dije, ¿sabes qué, Orlando? Esto es algo que no suelo hacer, pero me gusta ese debutante. Y ganó, y quien lo dijera, en ese entonces, ahora es un finalista para el derby del invierno. Sí, y este caballo ha enseñado bastante talento, consistentemente. Ganó, ganó su primera carrera contra Yeguitas, terminó en segundo lugar. En los trials terminó detrás de Amadeus Envy, Corona y yo. Dos muy buenos talentos. Daytona 1000, sí, 30 por 1, el precio más alto en esta carrera. Una vez más, otra señal que es fuerte esta carrera, que Daytona 1000 sea 30 por 1. Bueno, a famous River in Orlando, me acuerdo también de esa noche. Este era mi precio de la noche. Y lo único que me gustó es de que ya había corrido a 400 llardas. Era ser a todo. Ni en la noche. Sí, pero lo que sí nos tenía un poquito desbalanceados es de que se miró un poquito verde en su ejercicio, si te recuerdas. Acaba como mirando, no se enfocó. No se enfocó, no. Bueno, pero en esa eliminatoria no arrancó bien, no arrancó muy bien, pero terminó muy, muy fuerte. Y del poste número 1, y ahora se mueve al poste número 8, famous Raymond, José Flores, hasta José Flores terminó un poquito sorprendido que tan bien que corrió este caballo. Pero sí, ha corrido en Longstar, ha corrido en Evangeline Downs, tiene experiencia en la noche y vino aquí y enseñó una tremenda carrera. El criador, Wittona Stanley, esa línea de caballos que ellos tienen es súper, súper buena, de las mejores de la historia de caballos cuarto de milla. Y aquí tenemos otro muy buen caballo de esa línea, de esa gran línea de sangre en a famous Raymond. Bueno, Orlando, si yo te hubiera dicho el año pasado, en abril, que algún día podrías tener a Andeska a 10x1, tú me dirías que estoy loco. O está él en el campeón de campeones o algo así. Sí, algo así. Pero eso es exacto lo que estamos viendo ahorita. ¿Qué te parece a Andeska a 10x1 aquí en la final de este derbi? Y José lo dijo, simplemente el caballo no quiebra. Ese es el problema que ellos han tenido, que no ha podido quebrar consistentemente. Cambio de jinete a Jairo Ranjel. El talento está ahí de Andeska. Tú sabes cuánto me ha gustado a mí este caballo Andeska. Y antes de que ganó su primera carrera, cuando ganó por más de tres cuerpos, en los trabajos, en los trabajos de la mañana, enseñaba qué talento ves. Simplemente parece que ha perdido un poquito la ruta. Pero con tal que el caballo quiebre, el talento ahí está, José. Sí, sin duda. Así es que ese 10x1, ese es el caballo que no voy a dejar que me gane, Orlando. No voy a dejar que me gane Andeska. Lo voy a incluir en todas mis apuestas. Terminamos con el caballo número 10, April Candy B. Tú mencionaste en el show de la previa de esa noche, este es el único caballo que habían pagado dinero para hacerlos elegibles para las alimentorias. Y ganó, ganó y calificó para la final. Buena apuesta para Valeriano Racing Stables. Pagaron 10 mil dólares para que el caballo entrara en los trials. Y el caballo terminó ganando en una forma espectacular. De séptimo lugar a primer lugar, platicamos con Jaime Gómez. Y nos habló de Apolítico Candy B. También menciona ahí el gran flashback. Platicamos ahí con Jaime Gómez, el entrenador campeón del año pasado aquí en Los Alamitos. Hablando de sus dos buenos caballos este fin de semana. Un gran fin de semana de acción. Estilo grado 1, Jaime. Con el Winter Derby, el sábado, el campeonato, el domingo. Empezamos con el campeonato porque tenemos una revancha increíble. Apolítico Pins y Flashback quedaron en primero y segundo lugar en el campeón de campeones. Y ahora el round número dos de esta gran rivalidad. ¿Cómo viene el caballo? Flashback corrió muy bien en las carreras calificatorias. El caballo se ha puesto muy bueno en los últimos tres meses. Este caballo es otro. Anda muy, muy lleno, muy bonito, ha aumentado de peso. Mentalmente anda muy bien en las puertas. Y yo creo que va a ser una carrera muy buena. Porque trae un rival muy duro. Tiene que superar un medio cuerpo, un cuerpo para ganarle. En el Winter Derby, Jaime, los dueños a Valeriano Racing hicieron una apuesta bastante grande. Apostaron 10 mil dólares que el caballo va a calificar al Winter Derby. Pagaron 10 mil dólares para que corra solo en los trials. Y el caballo respondió. Calificó con una gran carrera. ¿Cómo lo ves este caballo entrando a la final? Es un caballo que ya se ha desenvuelto mejor con la edad y lleva tres cargas al hilo. Al hilo y es un caballo que tiene mucha clase para la distancia y es un cuello que valía la pena pagarlo. Yo le dije al señor que lo pagara y no dudó en hacerlo nada. Y bendito sea Dios que resultó bien la apuesta y esperamos que corra bien y agarró muy buena posición. El número 10. Una cosa que me cogió el ojo es que él ganó su carrera calificatoria como flashback, ganó el Super Derby. De atrás, adelante, en la línea final, gana la carrera. Son los caballos que ocupas para las 400 yardas que cierren. Son los caballos peligrosos diarios. Que te llegan de atrás y esos no te perdonan. Esperamos tener buena carrera, buena arrancada y suerte para todos. Que estamos con Jaime Gómez. Cuando tenemos cargas grandes, Jaime, no perdona. Tratamos de hacer lo mejor que se pueda, Orlando. Muchas gracias, Jaime. Bueno, Orlando, creo que esta puerta es una puerta ideal para este tipo de caballo, ¿verdad? Sí, eso es lo que dijo Jaime, que para su estilo, el caballo quiebra porque él sabe quebrar. No estamos hablando de un caballo que siempre está quebrando por detrás. El caballo sabe quebrar y si quiebra bien, por el poste número 10, va a llegar volando otra vez con Oscar Peinado. Jaime Gómez ganó el Derby el año pasado con flashback. Tal vez lo gana por segundo año consecutivo aquí con ese caballo, la Político Can Divide, el poste número 10. Viene con dos victorias consecutivas. Y así como lo notó George Duarte en el programa y en las indicaciones, tuvo que mejorar dos cuerpos. Dos cuerpos tuvo que recuperar en la segunda parte de la carrera y ganó por una cabeza. Así que definitivamente uno de los favoritos también para ganar la carrera. Sí, esta es mi selección. Con el número 10 me voy, la Político Can Divide. Creo que mejora su quebrada y termina fuertísimo en una gran carrera con un gran grupo. Estamos hablando de un muy buen grupo. Ahí platicamos sobre cada caballo y cada caballo tiene algo que traer en esta carrera. Jaime Gómez con dos caballos aquí, Daytona 1000. Y este a Político Can Divide, él también podría ser la exacta. No solo es Flores, también tenemos a Jaime Gómez, a Montia Rosa con un muy buen caballo. Valentín Zamudio, los dos caballos adentro. También es un buen grupo de caballos este año. Rodolfo Viramontes, tal vez con Fortuner Corona que regrese a su gran nivel que enseñó en varias carreras el año pasado. Un buen grupo aquí tenemos para esta carrera, José. Realmente si miramos el programa, Orlando, si gana un caballo, no me sorprendería. Cualquiera de esos caballos. Si miras y dices, oh, sí. O sea, es muy, muy, muy buena calidad. Antes de dejarte oírlo, Orlando, ya extraño. Como que necesito cambiar algo aquí en la pared. No sé, como que algo falta aquí. Sí, yo sé que el año 2021 fue un gran año para ti. Ganaste muchísimo, todo te fue bien. Pero mira, mira lo que tengo para ti. Ah. El 2022, el calendario de 2022. Y lo vamos a regalar aquí en el Hipódromo de los Salamitos. Mira, Golden Boy. Sí, ahí está Golden Boy. Lo vamos a regalar este sábado por la noche. Hay mucho baño todavía. Hay muchas buenas carreras aquí en Los Salamitos. Y con su entrada, entrada general, reciba un calendario gratis aquí del Hipódromo de los Salamitos. Empezando a las cuatro y media de la noche, este sábado, aquí en Los Salamitos. Así es que vénganos a visitarnos para este gran fin de semana. El sábado por la noche tenemos la carrera de, el programa de 10 carreras. Y la carrera estelar será el derby del invierno. A cuatro y treinta de la noche es cuando empieza el calendario. Así es que con tu boleto de entrada recibes un calendario. Los esperamos aquí esta noche, el sábado y el domingo. No se olviden, el Brad McKenzie Winter Championship. El Hipódromo de los Salamitos. Regresamos aquí con un tremendo fin de semana, José. Gracias por las entrevistas, Orlando. Y hay que ganar un poquito de apuestas para este fin de semana. Vamos, vamos. Queremos comer filé miñón. Sí, así, exactamente. Que pases buenas noches. Bye, bye.